Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Krixe y les doy la bienvenida a un nuevo video para este canal. Bueno amigos, estamos de vuelta, estamos un nuevo día con una isla para farmear experiencia. Ya falta poquito, muy poquito para que termine la temporada. Solamente quedan 8 días, si no me equivoco. En 8 días tenemos que subir 30 niveles, así que estamos más o menos, estamos más o menos. Tenemos bastantes misiones para hacer, así que hoy me voy a poner en campaña de completar todo eso. A ver qué onda, a ver si puedo subir un par de niveles bastantes, espero. Pero mejor vamos a hablar de lo que venimos a hacer en este video, que es la misma isla para subir un poco más de experiencia. Así que bueno amigos, recuerden que primero que nada no tengo experiencia sobrecargada, como verán ahí. No tengo experiencia sobrecargada, así que no se dejen llevar por la experiencia que me da a mí esta isla de estos botones. Seguro que a ustedes les va a dar un poco más que a mí, va a ser más retable para ustedes que para mí. También recuerden hacerlo antes de empezar a hacer duelo, a hacer battle royale, a hacer cualquier otro evento. Recuerden hacer esto primero para aprovechar al máximo la experiencia en modo creativo. Y esta es la mejor forma de aprovecharlo al 100%. Y recuerden que al hacer estas mecánicas, no los pueden banear. Porque es una mecánica que implementó Fortnite para que nos animen a usar más el modo creativo, a participar más en las islas de modo creativo. Así que bueno amigos, sin tanto lío, sin tantas vueltas, vamos para aquí. Vamos a código de isla. Pegamos y el código de hoy sería 6681, 68, 73, 90, 70 y 7. Como siempre le damos enter. Recuerden, como digo siempre, cada video tiene que tener el icono de XP. Si no tiene el icono de XP, no entre en el mapa porque no les va a dar experiencia. Le damos jugar. Partida privada, como siempre, para que nadie, nadie me moleste. Y entramos en la isla. Bueno amigos, ya estamos acá en la isla. Así que vamos a empezar con los botones. En esta oportunidad son 4 botones nomás que tenemos. Pero es muy, muy rentable estos 4 botones. Vamos a salir por el lado del loot directamente para poder ir a agarrar. No, no tendríamos que agarrar armas. Vamos a agarrar por si las moscas. Un garfio. Y ahora sí, solamente esto necesitamos. Vamos del lado derecho acá, donde dice Sky On Off. Vamos a activar esto que está acá. Recuerden que por caminar nos van a dar experiencia. Y por esperar, por tener tiempo, también nos va a dar experiencia. Creo que son 10 minutitos y nos dan un poquito de experiencia. Y recuerden que por esperar 30 minutos, tenemos ese cuartito que está allá. Donde tenemos más experiencia. Así que bueno, bueno, vamos al primer botón. Acá donde dice Sky On Off. Vamos a ir allá atrás, arriba. Ahí vamos a tener que llegar. Así que vamos con escaleras. Vamos con escaleras, con rampitas. Primero, vamos a poner así. Excelente. Creo que me pasé un poquito. No importa. Vamos a meternos más para allá. Epa, aquí el agazo que me dio. Vamos a tirarnos un poquito para allá. Sí, me pasé, pero mal. Mal, mal, mal. Era menos. Vamos por aquí. Y aquí nos tiramos. Tranquilo. Una vez acá, vamos a ir hasta esas escaleras que están ahí. Vamos a subir las escaleras. Vamos a subir por aquí. Vamos a ir por acá. Y acá, cuando llegamos a estas dos puertas, vamos a la puerta del lado izquierdo. Una vez que estamos acá adentro, vemos que hay dos sillones individuales. Vamos a ir por el verde. Y justo entre el sillón y el farol este, el foco este, el velador, ahí está el primer botoncito de esta isla. A ver cómo sube, a ver cómo sube, a ver cómo sube. 17, 23. Opa, subimos de nivel encima. ¿40k? ¿50k el primer botón? Ojito. ¿60k el primer botón, eh? Y sigue subiendo. No sé si era un botón AFK. Así que vamos a salir por Fight. Vamos a salir por Fight. Y vamos a buscar el segundo botón. Que lo tenemos de acá, de donde tenemos el botón On, Off de Sky. A la izquierda, pero en la montaña. Tenemos que ir a ese árbol que está ahí. Ahí vamos a tener que llegar. Así que vamos por aquí. Acá vamos a poner directamente pisitos. Vamos a poner pisitos. Ahí. Vamos a lo seguro. Una vez que llegamos a la montaña, vamos a usar el Garfio para escalar. Vamos a tirarnos un poquito más. Opa. Que no nos caigamos porque capaz que volvemos. No sé hasta dónde llega la distancia de retorno. Pero por las dudas, no vamos a arriesgar. Ahí está. Una vez que estamos acá, vamos a usar el Garfio. Vamos a ir para atrás del árbol. Vamos a ir para atrás del árbol. Y tenemos que buscar acá una pelota. Acá, mirá. Una pelota amarilla que está acá. Justo acá. No sé si la ven. Así que vamos a tirarnos justo por arriba de la pelota. ¡Ay! ¡Uf! Caímos justito. Caímos justito. Y justo al costadito vamos a asomarnos un poquito. A ver. ¿Hola? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos agachamos. Y justo ahí tenemos el segundo botón de esta isla. A ver cómo sube. A ver cómo sube. Ya tenemos un nivel. Ah, no subió mucho. No subió mucho. Bueno, no importa. No importa. Seguimos. Vamos con el tercer botón. Ahora... ¡Uh! Justito salimos. Acá, en las letras que vemos ahí arriba, vamos a ir del lado izquierdo. Vamos a ver que acá, justo en la esquina, tenemos un... Un artículo para saltar, que no sé cómo se llama. Y acá vemos que tenemos honguitos, setas. Justo acá vamos a pegar un bailecito. Listo. Pegamos un bailecito y salimos acá. Ahora vamos a usar el garfio y vamos a cruzar la casa para este lado. Cruzamos para este lado. ¡Pumba! Acá. Bien. Acá lo que vamos a hacer, vamos a poner una parecita ahí. Vamos a poner una rampa acá. Y ahora vamos a poner un piso y vamos a construir así para estar más seguros. Y acá, en la esquinita, tenemos que tener el siguiente botón. Por acá, tenemos que buscarlo. Acá está, mira. Tenemos que buscarlo por aquí. A ver. Ahí está. Ahí tenemos, gente. El tercer botón de esta isla. A ver si sube. Listo. Pasamos los 80 acá, que es el primer nivel. Casi 120. Casi 120. Y bueno, amigos. Nos falta un botón, pero antes de ir a buscar el siguiente botón, quería recordarles que si les gusta este contenido, si les sirve estas islas, me pueden regalar un like. Y suscribirse y activar la campanita para así que YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. Recuerden que cuanto antes hagan esto, apenas suba yo el video, es mejor porque les va a dar más experiencia. Y recuerden que dar like y suscribirse al canal no les toma ni 30 segundos y me estarían ayudando un montonazo. Muchísimo, muchísimo. Recuerden que en la descripción del video está el código de la isla y están todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Y vamos, gente, a buscar el próximo y último botón. Salimos por aquí. Se activó ya. No se activó todavía el de 30 minutos, pero bueno, no importa. Vamos a ver qué onda con eso. El último botón lo tenemos, lo tenemos. A ver, a ver. Acá. Acá. Vemos las esferas para cambiar de color. Del lado derecho. Del lado derecho. Acá vamos a ver una caseta para cambiarnos de ropa. Vamos a subirnos acá. Vamos a subirnos. Ahí está. Y ahora acá vamos a pegar un saltito. Pumba. Listo. Vamos a pegar un saltito. Y ahora vamos a ir para aquí. Vamos a ver la plantita esta con las rocas. Y justo acá vamos a poner escaleras. Rampas. Vamos a poner una ahí para ya estar bien posicionados. Tenemos una. Y en total son seis rampas que tenemos que construir. Así que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y si todo está bien, acá tenemos... A ver. No se construyó. Pero... No se construyó doble. Bien. Y si todo va bien, acá tenemos el último botón de esta isla. A ver cuánto sube. Bien amigos, casi 140k. Vamos a salir por acá. Y por último, nos quedaría esperar la caseta de 30 minutos. Vamos a esperar. Y ahora cuando está habilitado, volvemos a ver cuánto nos da esto. Y ya nos despedimos de este videíto. Bueno amigos, ya juntamos más de 143k. Y se habilitó la caseta de 30 minutos. Así que bueno, vamos a ver cuánto da cada huevito de estos. A ver. 143, 400. 1000. Menos de 1000. 900. 800 capaz. A ver. Cuando llegue... A 500. A ver. Sí, 800 más o menos da. Bien. Está bien. A nada. A nada está bien. Mirá. Dos level. Juntamos dos level. Con la coña. Así que bueno amigos. Llegamos a juntar dos level. Cada nivel son 80k. 8 y 8, 16. 160. Así que bueno amigos. Ya tenemos dos niveles más. Para... Completar el pase. Espero que les haya servido. Por lo menos a mí me dio dos level. No sé ustedes. Me pueden dejar en los comentarios cuántos niveles le dio. Cuánta experiencia les juntaron con esto. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Recuerden que si fue así. Me pueden dejar un like. Activar la... Activar la... La campanita cuando se suscriban. Son menos de 30 segundos. Y me van a ayudar un... Montonazo. Recuerden que en la descripción del video está el código de la isla. Están todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Y bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Yo soy Krixe. Esto fue... Una isla más... Para farmear experiencia en Fortnite. Y nos vemos... Amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.